El día de ayer muchos vimos llorar a Lupillo Rivera y me imagino que las fans de Lupillo Rivera al verlo llorar tienen que haber llorado las lágrimas de un hombre prácticamente decepcionado a raíz que la noviecita, la mujercita, como le podemos llamar dentro de la historia se había fugado al estilo de la cenicienta pero a ella no se le salió el zapato ella se llevó el bendito corcho según ella y afuera en la casa está recordando al amor de su vida ¿Qué es lo que pasa en esta historia? Espera que en casa esté súper bien Rodolfo del Prado viene vestido de maléfica ¿Por qué? Porque la casa lo amerita a raíz de las cosas que nosotros estamos viendo las fans de Lupillo Rivera escribían en las redes sociales desesperadas que estaban llorando junto al pelón y muchas de ellas le decían desgraciada y de todo lo que se iba a morir la otra a raíz de lo que hizo con el hombre ¿Qué cosa es lo que pienso yo al respecto? Suscríbete al canal y te invito a hacerlo Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita Lupillo Rivera al parecer terminó como quien dice enamorado y obviamente conquistando a la otra con su ratuela Y la otra en la desesperación prácticamente corrió del castillo empujó la puerta con una patada voladora y salió corriendo de una manera increíble y nosotros decimos ¿Cómo puede ser posible que pasen ese tipo de cosas? Eso no debería suceder realmente y más cuando es una mujer casada ¿Qué es lo que pasó dentro de la historia? Vamos a hablar de Lupillo Rivera el día de hoy dentro del programa termina siendo como que la estrella ¿no? También quiero decirle al público que su comentario es importante al igual que a su like y que me lo regales dentro de la transmisión le pregunto a todos ustedes ¿Quieren que salga en vivo para hablar un poco con respecto al tema de la casa? ¿Quién sabe mi anime? Y lo hagamos y lo hagamos de una manera maravillosa Suscríbete al canal acciona la campanita anda mi TikTok como Rodo Prat con D y de esa manera vamos a estar unidos cualquier donativo a raíz de que le guste mi talento y tienen cariño por mi lo pueden hacer por medio de Paypal Empezamos el programa porque este día arde como no tienen idea y digo realmente ¿Qué cosa es lo que puede pasar a raíz de un amar? Vamos a cambiar el tono de la música no el de la información Me imagino que mi seguidora Saca se mata de la risa a raíz de la locura de este servidor que lo hace con mucho cariño para su público internacional Así que cambiamos el tono de la melodía y empezamos el programa Sí, porque yo creo que este programa era importante sacarlo porque mis opiniones a raíz de lo que voy a decir creo que están bien pero bien fundamentadas como dice el dicho Piensa mal y acertarás El día de ayer Lupillo Rivera entró al confesionario Todos nosotros lo vimos metido allá adentro y él comenzó a hablar de Tali García y que era lo que opinaba al respecto con la Mujer Maravilla La Mujer Maravilla no solamente por el simple hecho de que haya tirado una patada voladora y haya abierto aquella puerta que ni yo podría abrir con este cuerpo La flaquita tiró una patada que está bien delgadita tiró una patada y abrió la puerta sino que afuera en la casa el día de ayer dijo que iba a ser la defensora la protectora de la familia de Lupillo Rivera tanto así que quería cuidar a los hijos a los nietos a las exesposas a todo el mundo quería cuidar ella a la mamá a todo el mundo quería cuidar ay que terrible pero en la realidad eso fue lo que ella dijo dentro de lo que nosotros hemos visto ¿no? ¿yo qué creo? yo creo firmemente que él sí se enamoró de ella pero también creo que esa era la estrategia de Tali García en complicidad con su marido el productor para ella hacerse notar un poco más y todo el mundo termine hablando de ella porque al final todo es mercadotecnia pero lo que ella no contaba dentro de la historia y el marido tampoco es que ella se ilusionó de él sí eso se le escapó prácticamente a ella de las manos y tuvo que elegir porque el productor llamado Felipe lo tuvo la puso a ella entre la espada prácticamente y la pared Felipe Aguilar porque yo puse García aquí en la pauta y termina siendo Aguilar la puso a ella entre la espada y la pared ¿cuántos años dentro de esta historia tiene Lupillo Rivera? Lupillo Rivera tiene 52 años y hay que analizar seriamente esta parte del programa cuando un hombre tiene 52 años es el promedio de edad donde el hombre entra ¿a dónde entra? a ver chicas todas al unísono entra a la andropausia y cuando un hombre entra a la andropausia ¿qué es lo que sucede? busca mujeres más jóvenes porque de esa manera piensa que recuperará ¿qué? su juventud ¿ya no han visto al padre de él? que está con la florista con aquella que ya tiene un disco que iba a lanzar si no me equivoco el 26 o el 23 de este mes a raíz de que era cumpleaños del viejecito ¡ay! los hijos siguen los ejemplos de los padres y cuando un hombre entra a la andropausia piensa que con una mujer más joven recuperará su juventud y recuperará su vitalidad porque ellos piensan obviamente que están perdiendo su vitalidad y también están perdiendo su juventud cuando uno realmente y eso le pasa a muchas mujeres aquí en el programa tiene que haber mucho ¡ay sí Rodolfo! mi marido mi marido que tanto quería el que tanto amaba se fue con una chivola y ahí lo van a colocar dentro del programa hay que ser bien maduro para sacar los pies del plato y no irse con la primera chivola que se te pasan al frente pues mamacita pero muchas veces se ven este tipo de cosas yo creo que cuando uno llega a una edad debe buscarse una mujer casi casi de su edad pero en este caso los hombres muchas veces buscan mujeres como el caso de tal y que tiene 20 años menos que él y en algunos casos algunos pueden encontrar la felicidad y en otros casos no pueden encontrar la felicidad que te puede asegurar que una mujer 20 años menor que no tienes exactamente las mismas cosas que contar y decir y no piensa igual que tú te va a hacer feliz muchas veces buscarse a una mujer menor te puede traer problemas y si es casada pues querido mucho peor o me equivoco hay algunas chicas que van a decir yo soy feliz con mi esposo que es mayor que yo y bueno hay excepciones ellas tienen mucha suerte algunas no tienen suerte ahora si le sumamos que ella tiene un poco de Belinda y tiene un poco de Giselle es el tipo de mujer que a Lupillo le gusta y obviamente ella es una mujer muy bella y muy guapa y termina siendo una tentación como una descarada hacerla más hermosa tiene como casi nada pero le gusta la vida cara aquella mujer que es la versión de Rubí en la vida real porque yo creo que ella es la versión de Rubí y realmente él podría ser feliz como una mujer como ella él tiene fama de mujeriego y se enamoró de algo que prácticamente termina siendo prohibido hay algo que recordar dentro de esta plataforma digital que dijeron los dos en algún momento dentro de la casa en la casa de los famosos Lupillo Rivera dijo a todo el mundo algo muy interesante que él nunca le había sido infiel a las mujeres que estuvieron con él en algún momento dentro de su vida ninguna fue fiel o ninguna fue fiel él no le fue fiel a ninguna ella obviamente corría un riesgo de dejar su matrimonio e ir ¿a dónde? a la nada pero recordemos en esa historia que ella también contó parte de su vida y ella también contó que ella había sido infiel a un hombre dentro de su historia a uno de sus ex y que en algún momento uno de sus ex le dijo a ella que si el hijo que estaba esperando era de él cuestión que como en el 24-7 como en la casa de los famosos le están protegiendo la imagen al productor una vez más cortaron lo que se tenía que ver y nunca más lo pasaron nunca supimos quién fue aquel ex que le hizo este tipo de pregunta ustedes se imaginan a dos infieles juntos ay dios mío cristo eso no tiene futuro y como ella es como rubí lo enamoró y después lo abandonó en esta parte de la historia yo le sugiero a telemundo o a televisa que le den el papel de la segunda parte de rubí porque la primera parte de rubí donde fue interpretado por bárbar bárbar mori nosotros vimos como rubí quería venganza y cogió a la sobrina rubia de ojos claros y prometió vengarse de aquel que siempre le amó pero que al final se quedó con la coja entonces aquella mujer llamada Itali García tiene todas las condiciones para personificar la segunda parte de la telenovela rubí